De vuelta en Ebetips con información sobre el mundo del entretenimiento y esa información también que se vuelve completamente viral en las redes sociales como esta noticia que a mí en lo personal me sorprendió. Escuchen bien, dos mellizas idénticas casadas con otros dos mellizos idénticos dieron a la luz casi al mismo tiempo a dos niños que dicen que son más que primos dos hermanos, son gemelos cuaternarios. Escuchen, estas gemelas idénticas han desconcertado y llamado la atención de internet al declarar que sus hijos recién nacidos no solo son primos sino que son hermanos y gemelos idénticos. Brittany y Brianna son gemelas idénticas que se casaron con otros dos gemelos idénticos Josh y Jeremy Slayers y luego dieron a luz a bebés con poquita diferencia. Ellas subieron una publicación a su cuenta de Instagram en la que mostraron a sus hijos Jet y Jax y en la que dijeron que son primos hermanos genéticos y gemelos cuaternarios. ¿Cómo es la cosa? Bueno como era de esperarse en los comentarios se abrió la polémica mucha gente confundida que cómo era esto posible que si son hermanos que si son primos pero es que ellos tienen una carga genética exactamente igual entonces aunque son de padres diferentes son gemelos. Y la música siempre forma parte de EV Tips por eso les voy a presentar a un jovencito cantante que se está estrenando que está dando sus primeros pasos en la escena musical pero antes de que hablemos con él vamos a poner un poquito de ese ritmo para que entremos en calor y para que el muchacho se suelte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? Con nosotros en el estudio el Johnny. Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien bien. ¿Cómo estás tú? Estoy súper bien. Siempre es un placer de tal parte de un programa aquí. Bueno qué bueno, qué bueno que estás con nosotros y además qué alegría poder presentar este primer tema que estás lanzando, mi nombre, que haces un featuring con Steve. Steve es buen amigo de la casa, él ya ha venido en otras oportunidades, siempre presenta su música pero esta vez le dije no Steve tú no vengas, que venga el Johnny a hablar de la canción. ¿Quién la compuso? Yo fui el que compuso toda la letra y Steve escribió su beso para la canción. O sea que además compones. Sí, yo sí compono. Qué bien, qué bien compositor. Mira, Johnny, yo me sé una historia, me la contó tu mamá, es buena amiga personal y me dijo, es que el Johnny un día me pidió un micrófono y él dijo que iba a empezar a cantar y yo no le creía. ¿Cómo es esa historia? Bueno, lo que me inspira realmente son los cantantes cubanos y yo quería ser como ellos y yo le dije a mi mamá, a mi mami que, mami, cómprame un micrófono y ella pensaba que yo estaba jugando, pero... Pero ibas en serio. Ibas en serio, sí. Mira, y desde ese día que te compró el micrófono hasta que grabaste tu primera canción, que es mi nombre, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿En cuánto tiempo, digamos que empezaste a hacer en serio lo de la música urbana? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿How long? Como, ya hace como cinco meses. Como cinco meses, o sea que esto ha sido rápido. Sí. Ha sido un proceso rápido. Johnny, en las redes sociales, tus amigos, tus compañeros del colegio, your classmates, ¿qué te dicen de la música? ¿Les gusta? Sí, a ellos les encanta. Tengo dos amigos que les encanta la música mía. Ok. ¿Y qué viene? Yo te estuve viendo ahí en el estudio, grabando, y además de mi nombre, ahí estás cantando otro tema. ¿Será que eso tú me puedes hacer eso aquí en vivo? ¿Tú me puedes cantar un pedacito de eso? De ese tema que estabas cantando ahí en el estudio. Sí. ¿Cómo dice? Si tú dices que tú eres más dura, demuéstralo. Si tú dices que tú eres lo más lindo de ese bloque, demuéstralo. Si tú dices que tú eres una mujer soltera, demuéstralo. Si tú dices que va a fiestas la noche entera, demuéstralo. O, 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 demuéstralo. ¿Y eso es tuyo también? ¿También lo conociste? Sí, sí, yo lo conocí. ¿Y cuántos temas llevas ya compuesto? Como 15 o 20. O sea que has estado dándole durísimo. Bueno, Johnny, desde aquí yo te deseo muchísimo éxito. Gracias. Que te vaya bien, que puedas hacer más temas, y espero muy pronto estar presentando por acá tu primer video musical con todo. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar un poquito más de tu música, de ese súper tema que tienes con Steve-O. Mi nombre. No te lo creo. No te lo creo. Eso es lo que dice. No te lo creo. Eso es lo mal de ti. Ya no mencione mi nombre. Te usas mi nombre para hablar mal de mí. Ya no quiero saber.